Hola amigos y amigas y bienvenidos a Vendoganga.com El programa que le trae a usted las mejores ofertas del mercado de Costa Rica Busca un carro, busca una moto, busca un chuzo, no busque más En Vendoganga.com lo va a encontrar Eso si, hay miles de televidentes viendo este programa Si usted ve el carrito en sus sueños, no lo piense más Agarre ese teléfono porque se le puede ir su oportunidad A continuación, lo mejor de Vendoganga Hola muy buenas amigos Les saludamos desde Autos Olas en San Pablo de Heredia Les recordamos nuestra dirección 100 metros al sur del más por menos en San Pablo de Heredia A continuación, les invito para que aprovechen las ofertas de esta semana En Autos Olas también tenemos el vehículo del trabajo que usted anda buscando Este Hyundai Porter H100 está soñado Fulfura extras, halógenos, sensor de retroceso Turbodiesel, intercooler, furgón refrigerado De fábrica, capacidad 2 toneladas ¿Qué esperas? Alerta, alerta, economía, economía Motor VBTI Toyota Eco 2002, manual, aire acondicionado, dirección hidráulica Motor 1500 VBTI ¿Buscas economía? En Autos Olas tenemos tu solución ¡Precioso! Hyundai Lantra 2001 Aire acondicionado, climatizado, 2001 Dirección hidráulica, videos eléctricos, motor 1500 Está para inscribir Tenemos gran variedad de Lantra y Accent Save, save, save ¡Ahhh! ¡Quien se me mané! Amigo amiga de Vendoganga.com Busca Microbús Autos Olas le ofrece Hyundai Grace y StarEx Super espaciosas, 12 pasajeros, turbodiesel, intercooler Solo tiene que llamarnos, Autos Olas, 8811-6527 You're watching Vendoganga.com On Expert TV's Channel 33 Hyundai Accent 2006, tipo Verna manual, full full extras En Autos Olas le ofrecemos gran variedad de vehículos No solo eso, pero gran variedad de financiamiento Save, save, save ¡Ahhh! ¡Quien se me mané! Busca un vehículo económico Le ofrecemos al Chevrolet Sport, modelos 2001 al 2008 Manuales o automáticos Este es 2008 Aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos Automático Motor 800 centímetros cúbicos Full, full, full ¡Economía! Más ofertas en Autos Olas Como esta Hyundai StarEx 2008 Turbo, diesel, intercooler, common rail 12 pasajeros, aire acondicionado, dirección hidráulica Vidrios eléctricos, asientos de cuero Y está para inscribir ¿Qué esperas? Autos Olas, se recibe, se financia ¡Se hace cualquier negocio! Somos Autos Olas Recuerde que aquí recibimos y financiamos San Pablo Heredia 100 metros al sur del más por menos Autos Olas Llámanos Amigos y amigas de Vendo Ganga La Ganga de la Semana La Ganga de la Semana ¿Oyeron correcto? Un 2010 por 10 millones 950 ¡Llame ya! ¿Ha querido andar en BMW pero sencillamente no ha podido? Este 318 está soñado Full, full extras Aire, vidrios, dirección, caja, quinta Lindo, lindo, lindo Full, full extras BMW 318i Solo en TheNugang.com Hola amigos Les saluda Autos Obando Es un gusto saludarle Bienvenidos Con las grandes ofertas de la semana Venga aquí en San Joaquín de Flores de Heredia 75 metros oeste de Mega Super Y las ofertas de la semana Aproveche las grandes ofertas Solamente un 2% El mejor financiamiento del mercado Y a continuación Las ofertas de esta semana Nos llegaron Los Hyundai Accent 2005 Motor 12 válvulas Full, full extras Con dirección hidráulica Y aire acondicionado Financiado al 2% Amigos Se lo puede llevar con una prima de 800 mil colones ¿Qué esperas? Ya llegaron Las ofertas de Hyundai Star X Turbo Diesel Intercooler Modelos 2003 al 2005 12 pasajeros disponibles 2003 Ya Listas con placas de bus Financiamiento de interés El más bajo del mercado Al 2% Se recibe Se financia Si hace cualquier negocio Sigue la ganga Sin las ofertas Saca este Autosobando Si buscas economía Venga por su Chevrolet Spark 2009 Esta semana Le tenemos un precio de oferta Se lo puede llevar con una prima de 699 mil colones Así es 699 mil colones Recuerde que en Autosobando Le financiamos el 2% Se recibe Se financia Si hace cualquier negocio Económico Nissan Versa Model 2007 Automático Full, full extras Impecable Viene llegando del norte En Autosobando Le tenemos financiamiento al 2% El más cómodo del mercado Save, save, save I can save money Llegó el Rey de la Grace Si busca calidad Servicio y garantía De repuestos Para su Hyundai Grace 2003 315 pasajeros Vienen llegando en Coreja Con garantía de motor y caja Save, save, save I can save money Hermoso Toyota Corolla 97 Motor 1600 Con dirección hidráulica Aire acondicionado Puede llevárselo con una prima pequeña De 700 mil colones Y queda pagando 68 mil colones al mes Así es 68 mil colones al mes Al 2% El interés más bajo del mercado Bienvenido amigo de Partes Mundiales Es un gusto para nosotros Presentarle nuestro nuevo punto de venta Si amigo Para atenderle mejor a usted Le ofrecemos nuestro nuevo punto de venta Y no solamente eso Hemos invertido en catálogo original De la marca Hyundai Kia Chevrolet San John Para indicar Cuál es el número de pieza específico Que usted necesita Recuerde amigo Que en nuestro nuevo punto de venta Usted podrá encontrar Piezas tales como Turbos Arrancadores Alternadores Motores completos Usted necesita Silicón Su coolant Para completar ese overhaul Véngase ya para Partes Mundiales Acá le ofrecemos Una amplia gama de repuestos Para su vehículo Hyundai Chevrolet San John Kia Acá lo tenemos Véngase mi amigo Todo en un mismo lugar Deje de andar buscando Recuerde Con catálogo original Acá no vamos a tener el problema De entregarle la pieza incorrecta Usted se va a llevar Lo que usted necesita Véngase ya para Partes Mundiales Recuerde Estamos ubicados En Heredia San Joaquín de Flores Del Mega Super 50 metros oeste Acá le estamos esperando Llegó Llegó amigo Ya nos llegó Nuevo embarque Repuestos Para su Chevrolet De Spark Solo aquí En Partes Mundiales Venga y visítenos Con repuestos Tales como Conjunto de clutch Cable de clutch Oportes de motor Candelas Cable de clutch Tenemos todo lo que usted necesita Para su vehículo Partes mecánicas Y de carrocería Cansado de pagar Altos precios Por sus repuestos Genuinos Nosotros Seremos Solo aquí En Partes Mundiales Para que comprar Amigos Repuestos Genéricos Que ponen en peligro La salud De su vehículo Compren los repuestos Genuinos Para su Chevrolet De Spark Solo aquí En Partes Mundiales Tiene usted un chévere de Spark Del 2006 en adelante Acá tenemos su repuesto Genuino Original Al mejor precio del mercado Solo aquí En Partes Mundiales Visítenos 50 metros oeste Del Mega Super San Joaquín de Flores O visítenos Nuestra página web www.partesmundiales.com Gracias a toda Costa Rica Por confiar una vez más En Autosobando Donde tiene calidad Servicio y respaldo Somos Autosobando Le damos la bienvenida A Autosanto Domingo A plenocanga.com Con este Nissan Versa S Tira 2008 RIT TV Para inscribir Versión americana USA manual Caja cesta Caja cesta Aero acondicionado Dinex Aerólico Espejo Selector Airbag Motor 1800 Impecable Con garantía Estás viendo Un vehículo De 5 millones 975 5 millones 975 Estás viendo Venoganga.com Por la señal De Expert TV En pantallas El pick up 4x4 Que todo el mundo sueña Un Toyota Land Cruiser 2011 RIT TV Marchamos al día Aero acondicionado Inicio aerólica CD USB Auxiliary DVD Pioneer Airbag Aos 16 De lujo Llantas nuevas Duraliner Suspensión ARB Mataburros ARB Alógenos Estivos Winter Warn Impecable Motor 4200 Diesel Garantía Se recibe Se financia 20 millones 500 20 millones 500 Solo en Auto Santo Domingo Recuerde que en Auto Santo Domingo Estamos abiertos Los domingos En pantalla Estoyotallaris BBTI Automático 2009 Con RIT TV Para inscribir Para inscribir Aero acondicionado Dirección Hidro 6,000 975 6,000,000 975 7,000,000 Save Save Ah, Can't save money Beto Bitsubishi Montel LS 99 Automático 4x4 Corri 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 TV Marchamos Al día Full For Extras Aros de lujo Llantas nuevas Alógenos Estribos Polarizados 7 pasajeros Y motor turbo Diesel Intercooler Motor turbo Diesel Intercooler 2,800 Motor 2,800 Solo estamos pidiendo 6,450 6,450 Visitenos Somos Autosanto Domingo Autosanto Domingo CR Dot Com Vamos con más ofertas De Autos Santo Domingo Visitenos Autosanto Domingo CR Dot Com En pantallas Pickup Toyota Tacoma Limited Edition V6 Extra cabina 99 Manual 4x4 Corri TV Aero acondicionado Dirección hirálica Vídeos eléctricos Ciencias central CD Airbag Aros de lujo Llantas nuevas Frenos ABS Duraline Impecable Motor 3,400 En Autosanto Domingo Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Sigue la gana Sigue las ofertas Acá desde Autosanto Domingo Oiganse esto Hyundai Lantra GLS 2,600 Automático Machamo Y RITV Al día 2015 Full full extras Aero acondicionado Dirección hirálica Vídeos eléctricos Espedos eléctricos CCCD MP3 Alarma Airbag Motor 2,000 Motor 2,000 Muy muy económico Se recibe Se financia 4,675,000 4,675,000 Solo en Autosanto Domingo Llame ya Amigos y amigas de Vendoganga La ganga de la semana La ganga de la semana ¿Cuál es? Este Hyundai H1 2010 Impecable Motor 2,500 12 pasajeros Placa particular Double aire acondicionado Llantas nuevas Alarma Cierre sotral Tapicería Como nuevo Es una ganga 10,950,000 Oyeron correcto Un 2010 Por 10,950,000 Llame ya Ha querido andar en BMW Pero sencillamente no ha podido Este 318 Está soñado Full Full Extras Aire Vídeos Dirección Caja Quinta Lindo, lindo, lindo Full Full Extras BMW 318i Solo en TheNuganga.com En pantalla Precioso BMW M5 Competition Edition Motor 4,400 Sedán 2014 Solamente 99,900,000 99,900 Es color Monte Carlo Blue MS Orange por dentro Gasolina Automático 6,500 kilómetros Huele a nuevo Twin Power Turbo Full Full Extras Full Cámaras De reversa Y laterales Edición limitada Se recibe Se financia Si hace cualquier negocio Are you looking For quality Pre-owned vehicles Sports cars In a luxury Here in Costa Rica Look no further The finest automotive Is here Dodge Challenger Motor 3600 V6 Gasolina Año 2012 Cuidadito Color Negro Frozen Tapicería en cuero Color negro Transmisión automática También Monitor de presión De llanta Llave inteligente Y botón de arranque Volante Multifuncional You're watching VendoGanga.com On ExpertTV's Channel 33 Toyota Land Cruiser 2012 Color gris Frozen Tapicería de tela Color beige Motor gasolina 4000 Todo terreno 4x4 7 pasajeros Aire acondicionado Dirección ira Ablegación central Cámara de reversa Llantas AT All Terrain Radio con CD Racks Alógenos Estribos Molduras Laterales Aros de lujo ¿Qué más quieres? Save, save, save I can save money Lindo Pick up Mazda BT50 Año 2015 4x4 Motor turbo diesel 2200 Tapicería de tela Color gris oscuro Transmisión Manual Dirección ira Ablega Espejos eléctricos Alógenos Cierre central Aire acondicionado Vidros tintados Lona cubre cajón Bolsa de aire Aros de lujo Alarma Stimus Robot Radio CD con Bluetooth Volante multifuncional Sensores de parqueo Y pegadero A la remolque Ahora aquí es una real belleza BMW X5 Año 2014 Full Full Extras Paquete M Motor 3000 Diesel Tradición automática Techo panorámico Cama de reversa Sensores de parqueo Compuerta tracera eléctrica Alarma Espejos eléctricos Frenos ABS Sunroof Alógenos Radio con CD ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Vengaga.com Nissan Pathfinder SV Año 2013 Huele a nuevo Motor 3500 Full Full Extras Aros de lujo Disco compacto Cruise Control Cámara de reversa Llame a proximidad Siete pasajeros Y está con RITV al día ¿Qué esperas? Llame ya DE ESPECIAS ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Sí Í Le saludamos desde Corea Autos de Costa Rica Le recordamos que estamos ubicados en San Sebastián Nuestra dirección es 300 metros al este de la Iglesia Católica O contáctenos a la central de Corea Autos Que es el 22270568 En Corea Autos de Costa Rica le ofrecemos el vehículo que usted anda buscando Tenemos el Hyundai Accent modelo 2002 con primas de 550 mil Tenemos el vehículo Hyundai Accent 2001 con primas de 645 mil Y Hyundai Accent 2000 hasta agotar existencias Venga y escoja el color que más le guste Y además le ofrecemos múltiples sistemas de financiamiento favorables para usted Contamos con más de 150 vehículos a escoger Los vehículos que le ofrecemos en modelos 2000, 2001 y 2002 Vienen con las extras siguientes como aire acondicionado, dirección hidráulica, aro de lujo y son full extras Venga a Corea Autos y escoja el Hyundai Accent que más le guste Hola Costa Rica, los saluda Luis Diego Carmona desde su agencia Corea Autos De Costa Rica le venimos a ofrecer el día de hoy el Hyundai Terracan Un carro 4x4 full extras Este vehículo cuenta con un motor muy favorable, muy económico Turbo Diesel Intercooler motor 2.5 litros Un carro full extras para 7 pasajeros Le trae todas las extras que usted ocupa Aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre central Le ofrecemos versión manual y automática Y recuerde, el mejor financiamiento del mercado para que usted lo aproveche hoy También quiero ofrecerle una amplia gama de autos americanos importados desde Houston, Texas Las mejores marcas del mercado Carros clase A Le ofrezco Toyota Eco Honda CR-V Mitsubishi Lancer Hyundai Elantra Nissan Sterra Entre otros Venga y véalos Compare calidad y precio Inigualables Solo aquí en Corea Autos Estos vehículos cuentan con el mejor respaldo y garantía del mercado Que solo le ofrece Corea Autos Costa Rica Quiero ofrecerles también las mejores microbuses del mercado La Grace Para 15 pasajeros Motor Turbo 2.5 Full extras Aire acondicionado Y las mejores condiciones Bien lindas y bien presentadas para usted Estas microbuses son ideales para el uso ya sea en transporte público o privado Vea señor transportista Venga Compre su microbús con nosotros Y sea parte de nuestra familia O bien si usted es empresario y tiene su propia empresa Es ideal para el transporte de empleados De mercadería Y de todo uso que usted pueda utilizarla En Microbuses tenemos gran variedad de modelos Desde el año 99 hasta el año 2003 Venga aquí Corea Autos es una familia Y queremos que usted sea parte de ella Amigos y amigas de Vendo Ganga La Ganga de la Semana La Ganga de la Semana ¿Cuál es? Este Hyundai H1 2010 Impecable Motor 2.500 12 pasajeros Placa particular Doble aire acondicionado Y altas nuevas alarmas Y el Resortral Tapicería como nuevo Es una ganga 10 millones 950 ¿Oyeron correcto? Un 2010 Por 10 millones 950 Llame ya Ha querido andar en BMW Pero sencillamente no ha podido Este 318 Está soñado Full Full Extras Aire Videos Dirección Caja Quinta Lindo 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 Full Full Extras BMW 318i Solo en Venuganga.com Hola muy buenas amigos Les saludamos desde Autos Olas En San Pablo de Heredia Les recordamos nuestra dirección 100 metros al sur Del más por menos En San Pablo de Heredia A continuación Les invito para que aprovechen Las ofertas de esta semana En Autos Olas También tenemos el vehículo Del trabajo Que usted anda buscando Este Hyundai Porter H100 Está soñado Full Full Extras Halógeno Sensor de retroceso Turbo Diesel Intercooler Furgón refrigerado De fábrica Capacidad 2 toneladas ¿Qué esperas? Alerta Alerta Economía Economía Motor VBTI Toyota Eco 2002 Manual Aero condicionado Dirección hidráulica Motor 1500 VBTI Buscas economía En Autos Olas Tenemos tu solución Precioso Hyundai Elantra 2001 Aero Condicionado Climatizado 2001 Dirección hidráulica Dinos eléctricos Motor 1500 Está para inscribir Tenemos gran variedad Delantra y Accent Save, save, save I can see my money Amigo amiga De Vendoganga.com Busca microbus Autos Olas Le ofrece Hyundai Grace Y Star X Super espaciosas 12 pasajeros Turbo Diesel Intercooler Solo tiene que llamarnos Autos Olas 8811 6527 You're watching Vendoganga.com On Expert TV Channel 33 Hyundai Accent 2006 Tipo Verna Manual Full Full Extras En Autos Olas Le ofrecemos Gran variedad De vehículos No solo eso Pero gran variedad De financiamiento Save, save, save I can see my money Busca un vehículo económico Le ofrecemos El Chevrolet Sport Modelos 2001 Al 2008 Manuales O automáticos Este es 2008 Aero Condicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Automático Motor 800 Centímetros Cúbicos Full 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 Economía Más ofertas En Autos Olas Como este Hyundai Star X 2008 Turbo Diesel Intercooler Common Rail 12 pasajeros Aero Condicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Asientos de cuero Y está para inscribir ¿Qué esperas? Autos Olas Se recibe Se financia Si hace cualquier negocio Somos Autos Olas Recuerde que aquí Recibimos y financiamos San Pablo Heredia 100 metros al sur Del más por menos Autos Olas Llámenos Hola amigos Les saluda Autos Olas Es un gusto saludarle Bienvenidos Con las grandes ofertas De la semana Venga aquí En San Joaquín De Flores de Heredia 75 metros oeste De Mega Super Y las ofertas De la semana Aproveche las grandes ofertas Solamente un 2% El mejor financiamiento Del mercado Y a continuación Las ofertas De esta semana Nos llegaron Los Hyundai Accent 2005 Motor 12 válvulas Full Full Extras Con dirección hidráulica Y aire acondicionado Financiado al 2% Amigos Se lo puede llevar Con una prima De 800 mil colones ¿Qué esperas? Ya llegaron Las ofertas De Hyundai Star X Turbo Diesel Intercooler Modelos 2003 al 2005 12 pasajeros Disponibles 2003 Ya listas Con placas de bus Financiamiento de interés El más bajo del mercado Al 2% Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Sigue la ganga Sin las ofertas Saca este Autosobando Si buscas economía Venga por su Chevrolet Spark 2009 Esta semana Le tenemos un precio De oferta Se lo puede llevar Con una prima De 699 mil colones Así es 699 mil colones Recuerde que en Autosobando Le financiamos El 2% Se recibe Se financia Si hace cualquier negocio Económico Nissan Versa Model 2007 Automático Full Full Extras Impecable Viene llegando del norte En Autosobando Le tenemos financiamiento Al 2% El más cómodo del mercado Save, save, save I can save your money Llegó El Rey de la Grace Si busca calidad Servicio Y garantía De repuestos Para su Hyundai Grace 2003 15 pasajeros Vienen llegando en Coreja Con garantía De motor y caja Save, save, save I can save your money Hermoso Toyota Corolla 97 Motor 1600 Con dirección hidráulica Aire acondicionado Puede llevárselo Con una prima pequeña De 700 mil colones Y queda pagando 68 mil colones al mes Así es 68 mil colones al mes Al 2% El interés Más bajo del mercado ¡Yamikia! Bienvenido amigo de Partes Mundiales Es un gusto para nosotros Presentarle nuestro nuevo punto de venta Si amigo Para atenderle mejor a usted Le ofrecemos nuestro nuevo punto de venta Y no solamente eso Hemos invertido en catálogo original De la marca Hyundai, Kia, Chevrolet, Saint John Para indicar cuál es el número de piezas específico que usted necesita Recuerde amigo que en nuestro nuevo punto de venta usted podrá encontrar piezas tales como turbos, arrancadores, alternadores, motores completos Usted necesita silicón, su coolant para completar ese overhaul Véngase ya para Partes Mundiales Acá le ofrecemos una amplia gama de repuestos para su vehículo Hyundai, Chevrolet, Saint John, Kia Acá lo tenemos Véngase mi amigo Todo en un mismo lugar Deje de andar buscando Recuerde con catálogo original Acá no vamos a tener el problema de entregarle la pieza incorrecta Usted se va a llevar lo que usted necesita Véngase ya para Partes Mundiales Recuerde estamos ubicados en Heredia, San Joaquín de Flores Del Mega Super 50 metros oeste Acá le estamos esperando Llegó, llegó amigo Ya nos llegó Nuevo embarque de repuestos para su Chevrolet de Spark Solo aquí en Partes Mundiales Venga y visítenos Con repuestos tales como Conjunto de clutch Cable de clutch Oportes de motor Candelas Cable de clutch Tenemos todo lo que usted necesita para su vehículo Partes mecánicas y de carrocería Cansado de pagar altos precios por sus repuestos genuinos Nosotros los tenemos solo aquí en Partes Mundiales Para que comprar amigos repuestos genéricos Que ponen en peligro la salud de su vehículo Comprenos repuestos genuinos Para su Chevrolet de Spark solo aquí en Partes Mundiales Tiene usted un Chevrolet de Spark de 2006 en adelante Acá tenemos su repuesto genuino, original Al mejor precio del mercado Solo aquí en Partes Mundiales Visitenos 50 metros oeste del Mega Super San Joaquín de Flores O visiten nuestra página web www.partesmundiales.com Gracias a toda Costa Rica por confiar una vez más en Autosobando Donde tiene calidad, servicio y respaldo Somos Autosobando Autosobando Andator Es decir, acu 뒤로 el batata Gracias.